Hola, soy Ernesto Vargas con Tonic Life. Soy un distribuidor independiente. Tonic Life es una empresa de sus sueños. Tonic Life es una empresa dedicada a la producción y distribución de complementos y suplementos saludables 100% naturales. Llame hoy para escribir para ser su distribuidor. Esta es tu oportunidad de oro. Aproveche hoy. Llame a 805-746-0861 y pregunte por Ernesto Vargas. 805-746-0861, pregunte por Ernesto Vargas. Muchas gracias.